Existen tantos tipos y modelos de gafas que no sabes por cuál decidirte. Miras, vuelves a mirar, te pruebas algunas y parece que ninguna te acaba de convencer. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si es así, escoger gafas es mucho más fácil de lo que crees. Depende de tu rostro. Empezamos. Antes de empezar con el vídeo y dado que tiene mucho que ver con esta temática, voy a regalarte esta gafa de sol de aquí, si haces estas tres cosas. Me sigues aquí en YouTube, me sigues en Instagram y formas una frase con sentido con las cuatro palabras aleatorias que van a salir por aquí. Cuando las vayas viendo, las apuntas y me las pones en un comentario formando una frase que tenga sentido. Te voy a poner un ejemplo. Si las palabras que salen son cámara, móvil, Photoshop y viaje, la frase podría ser la cámara que más uso es la de mi móvil cuando me voy de viaje porque es la más pequeña y además luego retoco las fotos con el Photoshop. Toma frase. Puede ser más sencilla también. En resumen, sígueme en YouTube, sígueme en Instagram y forma una frase coherente con las palabras que te voy a colocar por aquí. El sorteo estará activo hasta el día 24 de diciembre y para que tengas más opciones de ganar, te iré dejando otras pistas en otros vídeos hasta esa fecha. Así que te aconsejo que actives las notificaciones para que YouTube te avise de nuevo cuando subo nuevo vídeo. Bien, escoger gafas no es fácil, las cosas como son, pero existen trucos que hacen la elección más llevadera. En este vídeo voy a contarte cómo saber qué gafas te favorecen según tu rostro. Vamos a dejar de lado los aspectos más técnicos y a centrarnos en qué tipo de gafas te van a favorecer más y en qué debes fijarte para hacerte. La clave es la forma de tu cara, es decir, la morfología de tu rostro. Y de eso voy a hablarte en este vídeo, de las diferentes formas faciales. Existen cuatro grandes tipos de formas de rostros. Los ovalados, alargados, redondeados y cuadrados. Y si este vídeo te gusta, subiré otro con más morfologías. Son morfologías secundarias para ir completando este vídeo también. Dale like al vídeo para que me entere de que te ha gustado. Por lo tanto, el primer paso para escoger gafas será tener clara la forma de tu cara. Una vez tengas claro este punto, vamos con las gafas que sientan mejor a cada tipo de rostro. Empezamos con los rostros ovalados. Normalmente las personas con rostro ovalado son las que más facilidades van a tener a la hora de escoger las gafas. Suelen quedar bien varios tipos, así que si tu rostro es ovalado, estás de suerte. En los rostros ovalados quedan bien cualquier tipo de gafas que no rompan con la proporción del rostro. Es decir, siendo prácticos, todas menos las que sean muy muy grandes. Las gafas grandes en rostros ovalados romperán la proporción, provocando un efecto extraño en el rostro. Excepto, claro, si tienes el rostro ovalado y además es grande. En ese caso, las gafas grandes no romperán la proporción de tu rostro y te van a quedar perfectas. En este caso, tal vez podríamos decir que lo que rompería la proporción serían las gafas pequeñas. Pero esto es de lógica, ¿no? Las gafas siempre tienen que ser del tamaño adecuado al rostro. Vamos ahora con los rostros alargados. Los rostros alargados, que no son ni muchísimo menos como los ovalados, aunque se puedan parecer, los rostros alargados suelen ser más rectos y estrechos. Lo que se debe de buscar son gafas que contrasten con esa forma precisamente. Y hay que evitar gafas con mucho ángulo porque este tipo de caras suelen ser caras angulosas y si además le metemos una gafa angulosa, vamos a estar provocando que esa morfología se potencie más y no queda del todo bien. Las gafas que mejor quedan en un rostro alargado son las monturas redondeadas o con un aspecto curvo y a poder ser de montura fina. Además, también será necesario que tengas en cuenta el tamaño, tanto el del rostro como el de las gafas. Para que queden perfectas, deberás buscar monturas que no sobresalgan excesivamente del rostro. Es decir, que encajen bien y no den sensación de quedar grandes. Exactamente igual que lo que te acabo de decir antes. Bien, pues ya tenemos dos tipos de rostros y las gafas que más favorecen a cada uno de ellos. Seguimos con el tercer tipo de rostro, el rostro redondeado. Si tu cara es redondeada, deberás buscar gafas que provoquen el efecto óptico contrario. Es decir, aquellas monturas que alarguen y estrechen la forma de tu cara. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con gafas alargadas, anchas y con formas angulosas. Por ejemplo, gafas rectangulares. O aprovechar ahora porque las gafas hexagonales hace un par de años se han puesto muy de moda y también te pueden quedar genial. Además, y para contrastar con lo que he dicho antes, en rostros redondeados quedarán bien las gafas relativamente grandes. Es decir, algo más grandes que la cara. Porque ayudarán a provocar ese efecto de cara proporcionada. Digamos que siempre lo que hay que buscar es proporcionar la cara. Que, ojo, cuidado, no digo que no tengas una cara proporcionada. Pero esto es así. Si tienes una cara redondita, la gafa no puede hacerte la cara más redonda porque terminas pareciendo un pan de pueblo. Ahí, tan bonito. ¡Muay, el pan de pueblo! Eso no es lo que queremos. Queremos compensar esa redondez exactamente igual que en una cara alargada. No queremos que parezca más alargada todavía. Lo que queremos es compensarla de alguna manera para que nuestra morfología no destaque más. Ya tenemos tres morfologías de rostro y las gafas que mejor encajan en cada uno de ellos. Vamos a por el último. Los rostros cuadrados. Los rostros cuadrados se caracterizan por ser angulosos. Por lo que las gafas que mejor sientan serán aquellas que suavicen los rasgos. Así que, si tienes un rostro cuadrado, olvídate de las gafas angulosas. Te sentarán mejor las gafas con monturas ovaladas o redondeadas. Para compensar las facciones marcadas de tu rostro y dar sensación de armonía. Además, en estos rostros, las monturas con pasta ancha sientan de maravilla. ¿Cómo lo ves? ¿Lo tienes algo más claro? Si me sigues en Instagram, aprovecha porque esta semana te contaré en Stories algunos ejemplos más sobre gafas y rostros. Como te he contado, el primer paso para escoger gafas será conocer la forma de tu rostro y ver qué tipo de montura encaja mejor. Ya has visto que la base de toda decisión es que las gafas que escojas no rompan la armonía de las facciones de tu cara, sino que contribuyan a ellas. Dicho esto, estarás pensando, vale, genial, pero no a todas las personas con la cara redondeada, por ejemplo, les quedan igual el mismo tipo de gafas. Y tienes toda la razón, hay más factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el tamaño del rostro. Con rostros grandes quedarán mejor gafas grandes, lógicamente. Mientras que en caras pequeñitas será preferible optar por monturas más pequeñas. También hay que tener en cuenta el color de la piel, el color de los ojos y del pelo. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo si te ha gustado este, así que dale a like. En general, respecto al tamaño, te servirá buscar aquellas gafas que no sobresalgan en exceso de tu rostro. Otros aspectos de tu rostro también hay que tenerlos en cuenta a la hora de escoger gafas. La nariz tiene un papel protagonista en tu cara y por tanto es crucial para determinar qué gafas te quedan mejor. Y en este caso, por dos cosas, por un tema estético y por comodidad. Las gafas con un puente fino, estrecho y que resalte poco, ayuda a no hacer destacar demasiado la nariz. Por lo que son las adecuadas para rostros con narices grandes. Si por el contrario tu nariz es pequeña, las gafas a escoger deben ser también pequeñas. ¿Por qué? Pues porque si tienes la nariz pequeña y te pones unas gafas grandes, estas pueden ocultar, entre comillas, tu nariz haciéndola pasar más desapercibida y rompiendo la proporción de tu rostro. La posición de los ojos también se debe tener en cuenta. Y sí, ya sé que en el 99,99% de los casos los ojos están en la parte delantera de la cabeza, pero hay gente que tiene los ojos junticos como yo y hay gente que cuando los miras parece un camaleón. Pues aunque esa persona y yo tengamos la misma forma de cara, seguro que las gafas no nos quedan igual. Si tienes los ojos tan juntos que pareces un cíclope, deberás buscar gafas con calibres pequeñitos y un puente pequeño, porque si el puente es grande, dará la sensación de que los ojos se te juntan más todavía. Si tienes los ojos separados, deberás buscar armonizar tu rostro con una gafa que haga que se junte. O eso, o pegarte una pegatina de un ojo en medio de ambos. Hasta luego. Hasta aquí parte de la teoría sobre formas de rostros y tipos de gafas. A partir de aquí, entran en juego tus gustos personales y tu estilo, que acabarán por definir el tipo exacto de montura, si es de pasto metal, el color, etc. Seguro que toda esta información te ayuda a descartar diferentes monturas que no te quedarán bien por la forma de tu cara y a centrarte en aquellas que sí que te van a quedar bien exclusivamente. Esto viene muy bien ahora porque a veces veis, tanto en la tele como incluso aquí en YouTube, algún famoso o alguna famosa con una gafa y como a esa persona le queda también la gafa, pues esa es la gafa que queréis. Y a veces esa gafa os queda como el ****, sinceramente. Así que oirás a tu optometrista decirte cosas como La verdad es que me gusta más cómo te queda esa otra o una de las que más me gustan y más utilizo. Técnicamente esa gafa no va a quedar bien cuando monte los cristales. A lo que voy es que muchas veces debes dejarte aconsejar por el profesional porque será una persona totalmente objetiva y te aconsejará fenomenal. Escoger gafas no es fácil, pero es más sencillo conociendo estos trucos basados en la forma de tu rostro. Llegados a este punto y para ir terminando con el vídeo, quiero que te quedes con los siguientes puntos clave que te ayudarán a escoger las gafas que mejor se adaptan a tu tipo de cara. Primero de todo, debes tener clara la forma de tu cara. Esto te hará ganar mucho tiempo probándote gafas que no te favorecen y no sabes por qué. Segundo, y espero que solo en este caso, el tamaño importa. Recuerda buscar gafas que no sobresalgan demasiado de tu rostro para no romper la proporción. A no ser que sea exactamente eso lo que se está buscando, como por ejemplo... Bueno, eso lo dejamos para otro vídeo si este tiene buena acogida. Y por último, los detalles. Fíjate en qué tipo de gafa encaja mejor según tu nariz, tus ojos y tus gustos y preferencias. Espero que te haya gustado el contenido. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios. ¿Te ha ayudado a tener más claro en qué debes fijarte a la hora de escoger gafas? Si es así, dale like al vídeo y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan beneficiarse también de esta información y del sorteo de esta pedazo de gafa que estamos poniendo en sorteo. Gracias por estar ahí como en cada vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la vista. Quítamelo, quítamelo. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde.